Las mujeres somos superiores. Las mujeres somos la raza aria del sexo. No sé por qué se empeñan algunas tías en pedir responsabilidades. ¿Para qué? La naturaleza ya nos dio muchas responsabilidades. Claro, yo voy con un tío a cenar y le digo, no, paga tú, que yo tengo que parir. Yo tengo una amiga que se ha puesto a salir con un tío, a ver, yo no digo que es feo porque tampoco me gusta esa palabra, yo digo que es poco agraciado, ¿vale? Y un poco desgraciado. Da un poco de penasco. Que es una mezcla entre la pena y el asco, ¿no? Y cómo somos las tías que necesitamos siempre la opinión de otra mujer para todo. Me llama a mí para preguntarme que qué me parece su novio. Me dice, tía, ¿qué te parece mi novio? Digo, pues yo qué sé. Digo, pues así en conjunto. No está mal. Dice, ¿cómo que en conjunto? Digo, pues así, con más gente alrededor. Que yo entiendo que las mujeres nos podemos enamorar de un tío por muy feo que sea si nos hace reír mucho. Esto siempre pasa. Y contra más feo es y más nos hace reír, más nos enamoramos. Más feo es y más nos hace reír, más nos enamoramos. Esto es ahí porque es... Esto es porque cuando te ríes cierras tanto los ojos que no le ves. ¡En serio! ¡En serio! ¡En serio! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.